Una evangelización más profunda de nuestra sociedad que tiene en el ámbito de la cultura y de la comunicación uno de sus desafíos más importantes. Esta acción de gracias se extiende a la cordial acogida de las enseñanzas pontificias y al correcto tratamiento informativo por los medios de comunicación social. Un hermoso despertar entre los hombres y mujeres de prensa católicos comprometidos por anunciar el Evangelio desde su profesión se está dando en Nicaragua. El joven universitario Juan José Roberto Munguía presentó a un grupo selecto su proyecto de monografía para optar a la licenciatura en periodismo con un contenido altamente católico y dirigido a la creación de un programa rabial que le permita ser un apostolado evangelizador hacia la juventud con preferencia con segmentos específicos espirituales y de sociedad. Un espacio para conocer y hablar de nuestro cuerpo, nuestra salud física, mental y espiritual. En este segmento escuchamos la voz de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos pide salud, nuestro cuerpo nos pide ejercicio, nuestro cuerpo nos pide una serie de cosas que necesitamos para llevar una vida activa, una vida, ser activos en una sociedad. Sin salud no vamos a poder ser activos. Estando enfermos no tenemos ni salida de nuestro cuerpo. Pedagogos, intelectuales y periodistas con experiencia expusieron sus opiniones en torno al singular proyecto católico del Nobel licenciado en periodismo. Por resultados de encuesta definitivamente la rigidez de la muestra es importantísima para ser convincente, ¿verdad? En este sentido, pues, para tener más peso, me parece a mí que deberíamos de saber cuánto es la población de católicos, ¿verdad? Si no podemos obtener ese dato a nivel de Nicaragua, saber a nivel del municipio cuánto sería la población de católicos. Y me parece que habría que incluir, o de alguna manera acomodarlo entre los segmentos, pues, un tema que es de vital importancia, que en la actualidad en el mundo, y es precisamente lo del medio ambiente y la ecología. Que aunque no aparece, digamos, específicamente en un segmento de pobreza, me parece que podría entrar donde dice voz de vida. Bueno, ¿de qué manera detectaste vos ese que la sociedad ha perdido el amor a Dios? ¿Verdad? Esa es una pregunta. ¿Por qué consideras que tu público es de 18 o 40 años? O sea, ¿de dónde sacaste ese voz para que ya ese sea tu segmento? También, ¿cuántos fueron los jóvenes encuestados? ¿Cuántas encuestas? Bueno, primero nos hemos apartado de Dios. Yo me he encontrado con personas que no pertenecen a comunidades, y siempre en sus expresiones dicen, primero Dios, gracias a Dios, Dios primero, y un sinnúmero de expresiones que utilizamos es parte de nuestro Dios sin gracia. Pero estas personas que dicen, primero Dios, gracias a Dios, Dios primero, en realidad, lo buscan. En realidad, tienen una intimidad con Dios, en realidad cuando se levantan dicen, gracias a Dios por el don de la vida que me concede a diario. Les he preguntado a ellas de una manera informal, pero en la encuesta realizo una serie de preguntas que ellos me contestan, y ahí es donde detecto la falta de Dios en su vida. No quedan perdidos el amor a Dios, sino la falta de Dios en su vida, la necesidad de Dios para estas personas que son. A los medios católicos, acuérdense de que lo que transmitimos es la verdad. El periodista católico no transmite su propia fe ni sus propias convicciones, transmite la fe de la iglesia, y más aún, transmite el Evangelio de Cristo. Puede ser que yo discrepe en algunas cosas con el Evangelio, pero eso es lo que tengo que transmitir si quiero ser un programa católico, si quiero ser un medio de comunicación social católico. Jóvenes estudiantes y egresados de periodismo que estuvieron en la presentación del proyecto de monografía de Juan José Roberto Munguía, también expresaron su aceptación al programa radial que pretende crear augurando éxitos entre los católicos de Occidente. Bueno, para mí me parece muy bonito, ¿verdad?, por parte tuya, el estar instando a jóvenes o a un rango de personas, porque no solo son jóvenes los que van a estar inmersos en esto, sino que también edades de 18, dígites, a 40 años. Me gustó la idea porque en principio es importante que las y los comunicadores de esta generación empecemos a hacer un periodismo diferente. Como bien decía José, no es porque el periodismo que se hace actualmente esté mal, sino porque debemos ir adecuándonos a los tiempos y tratar de introducir algunos elementos un poco más nuevos, más novedosos, que atraigan más también a los oyentes y a la audiencia. Pero me gusta, me gusta mucho tu proyecto, una opinión en cuanto a las emisoras. Para mí debió haber sido una pregunta cerrada y enumerar todas las radios porque se supone que va a estar acá en Chinandega. Entonces, no le debiste haber dejado campo de que te mencionaran, por ejemplo, radios de Managua. El exponente ratificó su compromiso con Jesús en anunciar su Buena Nueva como parte de su futura realización profesional. Una responsabilidad que con mucho gusto quiero adquirir, que con mucho amor quiero dar este servicio a la sociedad Chinandega. Es una responsabilidad. No va a ser fácil, como bien decía, pero quiero hacerlo, quiero trabajar por esto y lo voy a hacer desde el amor de Cristo, desde mi formación de cristiana para poder llevar y como comunicador en la doctrina social de la iglesia, dice que debemos evangelizar y utilizar los medios de comunicación, sea cual sea, para llevar a la iglesia a la iglesia. Esto es lo que quiero hacer yo. Es la responsabilidad que yo he adquirido con mucho gusto para la ciudadanía de Chinandega. Con cámara de Sandy Reyes, esta fue una nota informativa de Purísima TV Noticia.